Tarot etual tirada para el signo de Capricornio octubre de 2017 es una tirada del amor que nos habla del pasado, presente y futuro más las iniciales de la persona que estará pensando en ustedes en octubre. Comenzamos con el pasado, nos habla que en el pasado tuviste una relación, una persona que quisiste mucho, fue una relación ya sea formal o por lo menos que duró un poquito más que tus anteriores relaciones, pero que por algo o por alguna situación esta terminó, aunque ninguna carta nos habla de ruptura, quizás algunos Capricornios aún sigan con esa persona del pasado, simplemente hicieron una pausa y después continuaron, y otros si terminaron con su relación. El tarot del Arcángel Gabriel nos dice que debes administrar tu tiempo, tus prioridades deben ser el mismo, ser el número uno en tu lista de pendientes y no permitas que las distracciones te desconcentren. Sí, porque muchas veces por estar pensando en otras personas, por enfocarnos en alguien más, no nos enfocamos en nosotros, en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo espiritual, y creo que debemos de pensar en nosotros, administrar bien nuestro tiempo para dedicarle tiempo tanto a la relación, si es que tienes, y al trabajo también y a tu familia. El sumo sacerdote nos dice que esta relación que tuviste en el pasado, era una persona o más grande que tú, o que aparentaba ser más grande que tú, o por lo menos muy madura o maduro. Era una persona muy exigente contigo, era una persona demasiado perfeccionista, algunas veces fue cruel y algunas veces te lanzó indirectas, porque él se sentía con mucho poder o ella con mucho poder y liderazgo. En el presente nos sigue hablando de una relación, puede ser la continuación de la relación del pasado, o puede ser una nueva relación. Con este seis de oros nos puede hablar de una relación de matrimonio, o algunos capricornios que no tengan relación y les salga esta carta, nos habla de que desean casarse, que desean tener una relación pero aún no la han encontrado. La carta del arcángel Gabriel nos habla de recogimiento, de que es tiempo de pensar en ti, de que es tiempo de reflexionar, de que es tiempo de estar a solas, y dice, para eliminar las distracciones, pasa tiempo en silencio a solas para que te concentres en tus prioridades. En el caso de los hombres, es muy importante estar a solas con sus pensamientos, pensar en sus relaciones pasadas, hacer un balance de qué hicieron bien, qué hicieron mal, para que su relación futura sea la relación ideal, y se comporten como desean que sean tratados. El dos de pentáculos nos habla de que están esperando algo, puede ser el amor de su vida, el príncipe azul, la princesa encantada, también nos habla de que muy posiblemente en el presente tengas dos oportunidades, o estés jugando un poquito con la infidelidad, si eres una chica adolescente, ten cuidado con esto porque luego cuando te lo hagan, vas a sentir lo que es amar en tierra de indios. En el futuro, bueno, en el futuro, esta carta se puede interpretar de dos maneras, puede ser que tienes una relación y viene una nueva persona que se involucra o se mete en la relación, es decir, un triángulo amoroso. Tú te sentías muy seguro o segura con la relación, alguien viene a partir tu felicidad. Podría decir que esto depende un poco de ti, pero no, no es cierto. Hay veces que cuando tienes un novio o novia atractiva, ahí viene muchísima gente a generar problemas, lo sé por experiencia. Yo, por ejemplo, que salía con un chico más o menos guapo, tenía enemigos gratuitos, tanto chicas como chicos homosexuales que querían con él y era una situación muy complicada, ya que terminé con él, pues ya descansé, ya no tengo ningún problema y soy feliz. En fin, ¿de qué otra manera también se puede interpretar? Es un pretendiente que viene a ti, puede estar relacionado con tu pasado, alguien que quisiste mucho y que regresa a ti y que viene a formalizar una relación y eso depende mucho de ti. El tarot del arcángel Gabriel dice proyecto nuevo, como un bebé recién nacido, tus acciones están convirtiendo tu idea en realidad. Es muy probable que en el futuro puedas tener, ya sea en el aspecto amoroso, tener el proyecto de una relación, de formar una pareja, de tener bebés o en el aspecto laboral, simplemente de que en el futuro se te va a presentar un nuevo negocio, un nuevo proyecto y que te sientas estable y que sientas que es el momento de formar una familia o de vivir juntos con alguien que te guste o que ames. El rey de copas nos habla de que la relación que tendrás va a ser con una persona bien establecida, con una persona estable, madura, una persona que quizás sea un poco quisquillosa y quizás a veces un poco atrevida, pero que va a ser el amor de tu vida. Finalmente, las cartas de las iniciales del nombre de la persona que en octubre va a estar pensando en ustedes. Estas dos cartas pueden venir en el nombre y en el apellido de la persona que ustedes creen o pueden ser dos personas con esas iniciales y no puede ser exactamente inicial, igual puede ser el medio, igual puede ser el final. Todo depende del nombre y de la situación. Nos sale una G y una K. Puede ser Gerardo, puede ser Karime, puede ser Gilberto, puede ser Gabriel, puede ser en fin. Como les digo, puede contener esas letras, pero no significa que al inicio. Puede ser el medio, al final o formar parte de su apellido. Espero en sus comentarios que me digan qué les pareció esta tirada. Les deseo muchísima suerte. Cuídense a las personas que están en México de los sismos porque va a seguir temblando todo el mes de septiembre. Y no olviden suscribirse a mi canal. Muchísima suerte y gracias por escucharnos. Hasta luego.